Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las bebés de la zona. Después de 34 horas continuas de las votaciones al contrato colectivo de trabajo de la planta de General Motors, se impuso el no entre los 5.876 trabajadores que votaron. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, votaron por el no 3.214 empleados y por el sí 2.623 trabajadores, además de que se anularon 39 votos. La dependencia expuso que el contrato colectivo se da por terminado, pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y derechos laborales. Este año las cuotas de cooperación voluntarias resultarán fundamentales para obtener recursos para rehabilitar las escuelas públicas ante el regreso a clases presenciales. Así lo señaló la delegada de la Alianza de Maestros en Guanajuato, Teresa Paulino San Germán. Resaltó que muchos planteles educativos sufrieron deterioro por vandalismo y robos, lo que genera que se necesite de mayor inversión para poder rehabilitarlas ante el abandono de las escuelas a causa de la implementación del modelo de educación virtual por la pandemia. Dijo que estas cuotas no deberían pagarse por aquellos padres que tengan una situación económica muy compleja para que puedan tener los recursos y comprar los útiles escolares a sus hijos. En relación a julio, en lo que va de agosto se ha registrado un aumento del 25% en los contagios de COVID a la par las defunciones y el porcentaje de hospitalización en León. El titular de la Dirección de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, resaltó que tan solo en esta semana aumentó el número promedio de casos positivos a 177 por día, mientras que la semana pasada era de 118 confirmados. El grupo de edad que sigue concentrando el mayor número de contagios es de los 15 a los 29 años con el 25.6% de los casos positivos, seguido por el grupo de 30 a 39 años con el 23%, el de 40 a 49 años con el 19% y el de 50 a 59 años solamente con el 14.5% de los casos.